Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Bernardo Benavides González y estudio Administración de Empresas en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Actualmente estoy cursando el sexto semestre de enero-junio 2020. El día de hoy veremos la lección 7 de Mercadotecnia y Ventas, llamada Definición del Público Meta, que trata sobre identificar la segmentación de mercados por beneficios y definir el público objetivo a quien va dirigido el producto meta. Así que, comencemos. Primero, vamos a definir qué es el público meta. Esto es el proceso de evaluación del atractivo de cada segmento de mercado y selección del segmento o segmentos a los que se dirigirá a la empresa. Pero, ¿cómo las empresas evalúan y seleccionan su público objetivo? Ahorita lo vemos. Al valorar los diferentes segmentos del mercado, la empresa debe de centrarse en tres factores, tamaño y crecimiento del segmento, atractivo estructural y objetivos y recursos de la empresa. La empresa debe recopilar y analizar información sobre las ventas actuales de los diferentes segmentos, sobre su índice de crecimiento y sobre su rentabilidad esperada. Tras evaluar los distintos públicos objetivo, la empresa debe decidir a cuántos y a qué público desea dirigirse. La selección del público objetivo está formado por un conjunto de consumidores que comparten necesidades o características especiales a las que la empresa decide atender. Existen cuatro estrategias importantes para definir el público meta y son las siguientes. Marketing no diferenciado, marketing diferenciado, marketing concentrado y macromarketing. A continuación explicaremos cada una de ellas. Con esta estrategia, la empresa puede decidir por alto las diferencias de los distintos segmentos y dirigirse a su mercado en totalidad con una única oferta, y por eso mismo se le conoce como marketing masivo. Esta estrategia se basa en lo que tienen en común las diferentes necesidades de los consumidores en lugar de lo que las diferencia. Como ejemplo, cuando Coca-Cola promociona cada una de sus bebidas. Con una estrategia de marketing diferenciado o marketing segmentado, la empresa o el mercadólogo decide dirigirse a diferentes segmentos del mercado y elaborar ofertas independientes para cada uno de ellos. Un ejemplo es que la marca deportiva Nike decide lanzar un diseño de tenis que lo segmenta por niños, jóvenes y adultos, pero sigue siendo el mismo diseño. Esta estrategia resulta especialmente atractivo cuando los recursos de la empresa son limitados. En lugar de perseguir una pequeña cuota de mercado en un gran mercado, la empresa quiere una gran cuota de mercado en uno o varios segmentos. Un ejemplo es Walmart, que comenzó llevando los precios más bajos a las pequeñas ciudades y eso le permitió tener un buen dinero. Esta estrategia conlleva la adaptación de marcas y promociones a las necesidades y los deseos a nivel local, que se basa en grupos de consumidores de las ciudades o vecindarios, como cuando los equipos de fútbol de Nuevo León, que son rayados, igres, promocionan sus productos para sus aficionados. Y el marketing individual es la personalización de productos y programas de marketing en función de las necesidades y preferencias de cada cliente, como cuando Nutella escribía nombres propios de personas en sus empaques. Podemos decir que el seleccionar el público objetivo es como seleccionar un segmento de mercado, solo que se debe evaluar los gustos y necesidades de los clientes. En el momento donde varias personas empiecen a coincidir en ciertas características o comportamientos de acuerdo a lo que la empresa quiere vender, se define el público objetivo. Y con esto hemos terminado la séptima lección de Mercadotecnia y Ventas. Los invito a ver la siguiente lección que es la 8, titulada Objetivos del Producto para las Ventas, que trata sobre conocer y definir el término de producto y sus características. Espero que les haya gustado el video y también que hayan aprendido, porque cada día se aprende algo nuevo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos.